...de nuestra fecha a Marzonilla, también tenemos delegaciones... Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Peter Luquevere, gracias a la empresa de Solubles y Santaños, con sus productos Don Café y Capeo. Estamos ya aquí en la avenida Domingo, en el gastón de Subcúa, hoy domingo, marcando la diferencia, 8 de diciembre de la temporada 2019. Avanzamos como avanzan los micrófonos viajeros de Solubles y Santaños, Don Café y Capeo, oro, café de exportación. Arrancado ya el desfile, tenemos ya cerca de las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 12 minutos aproximadamente, bastante público, prácticamente en diferentes áreas. Ahí vemos a las reinas, a las reinas de delegaciones, también importantísimas, para el canal YouTube, la prensa del Guaya. La prensa del Guaya, vemos el saludo del doctor, más que nada, alcalde del cantón de Subcúa. Vamos a ver si que, y vamos con la parte periodística de la prensa del Guaya, recorriendo los cantones del Guaya. Avanzamos, retiro, como avanza el alcalde y demás autoridades. Para el canal YouTube, bienvenido, señor alcalde. Les saluda la prensa del Guaya, recorriendo los cantones. Hoy se paraliza el cantón de Subcúa, ¿no? Así es, estamos desplegando el 57º aniversario de la cantonización, por supuesto, celebrando el palado de nuestra gente. Prácticamente, les pides bien ordenado, que ha paralizado todo el cantón y todo lo que es Damparnación y toda la provincia. Así es, como dije, es un saludo más de cantonización y comunización. Estamos junto a nuestra gente, esperando los alcalde, que es Cuba, que es el paraíso de la personía. Dentro de las autoridades invitadas. Sí, están las autoridades provinciales, la diapositiva también, también en todos los cantones. Su mensaje final para el canal YouTube, recorriendo los cantones. Gracias a la empresa Solubles, el sistema Nihotón, Café, Café, en vivo. Para el canal YouTube, recorriendo los cantones, señor alcalde, el cantón de Subcúa. Sí, saludos a toda la gente del país. Ven acá, subcúbete, el paraíso de la Amazonía, porque Subcúa te enamora todos los días del año. ¡Viva Subcúa! ¡Viva Subcúa! Gracias, gracias, viva Subcúa, dice el señor alcalde. Avanzamos, avanzamos, los micrófonos viajeros recorriendo los cantones, la prensa, la prensa del Guaya, autoridades, concejales, compañeras. Vamos a ver si enfocamos. La gente se ha realizado prácticamente. Esto es una locura ver las autoridades y más que nada, pues, las reinas, guapas reinas del cantón de Subcúa. Esto es prácticamente, ahí están los aplausos, el coque, el coque es muy importantísimo. Tiene un par de los cantones. Y, con un par de los cantores, llegando a la calle, un par de los cantores de Subcúa, que están haciendo un poco una de las principales avenidas y calles que es una de las cantores de Subcú. Y, por lo que nos acercamos ya, poco a poco, paso a paso, a la tarima, a la tarima, donde van a estar el general de Enrique y las autoridades, y por sobre todas las cosas, el prefecto, los concejales y autoridades indicadas por el gobierno autónomo descentralizado, municipales del canto de Otero, avancemos, avancemos, compañeritos, nos quedemos, gracias, gracias a Solubles, Instantáneos, con sus productos Don Café, Café Oro, producto de forzación, la empresa de Guaya, Peter Luque Vera, recorriendo los locaciones a nivel nacional, después del desfile, habrá pues en pleno de la sección solemne, aproximadamente cerca de las 14 horas, sería de pleno de la sección solemne, de la Ritón, de la Sónica, pues en Oriente Ecuatoriano, como siempre, ahí están los micrófonos viajeros, recorriendo los cantones de Ecuador, a nivel nacional, gracias a la empresa de Solubles, Instantáneos, con sus productos Don Café, Inca, Feuro, a nivel nacional. Concejales, alcaldes, reglas, autoridades policiales y nacionales, prefectos, asambleístas, comandante del ejército, de la policía nacional, gobernador, intendente, obispo, parroco de Sucúa, Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Invitados especiales en esa mañana, en el gran desfile cívico. Claro que sí, las autoridades cantonales tenemos al comisario nacional, jefe político, teneces, políticos, director de salud, educación, FIT, IES. Así es, ahí estamos también con autoridades parroquiales, juntas parroquiales, síndicos y presidentes barriales o comunitarias. Y esa mañana también la banda de pueblos, correcto la información, para el cantaño, recorriendo los cantones de Ecuador. Claro que sí, las asociaciones jubiladas del cantón Sucúa también estarán rindiendo. ¡Gracias!